Muy buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a La Explanada. Hoy es 25 de octubre y ya lo saben, los martes se lo dedicamos a la salud, a sanidad y hoy no vamos a hacer excepción. Ya lo saben, el día 26 de octubre se celebra el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y nosotros, en nuestro pequeño espacio que tenemos aquí, abrimos la ventana para hablar sobre el daño cerebral adquirido de la mano de la Asociación Alicantina, Adacea. Hoy tenemos a algunos de los protagonistas de esta asociación y vamos a conectar también con algo que está muy vinculado a la salud, la gastronomía, porque comer bien no tiene perdón, no tiene tampoco remedio. Y de esto sabe mucho nuestro compañero Vicente Hipólito. Muy buenas tardes, Vicente. ¿Estás bien acompañado? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué vas a cocinar hoy? Muy buenas tardes, Carlos. Así es. Hoy inauguramos Terreta de Sabores y lo hacemos con nuestro plato más internacional. Yo diría que, junto con la paella, es nuestro plato más internacional. Y para prepararlo tan solo hace falta aceite, patatas, huevos y sal. Como ya estáis imaginando, estamos hablando de la tortilla de patatas. Y hemos quedado aquí hoy con una persona que nos va a hacer una masterclass, con Dana Rotaru. Ella es la propietaria y cocinera del bar No Pinet, que se encuentra en San Gabriel. Es la ganadora del segundo premio del concurso de tortilla de patatas en Alicante Gastronómica. Y nos va a hacer esta masterclass en unos minutos, pero antes tenemos una pregunta para ti, Carlos. El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que prefieren la tortilla de patatas con cebolla y los que la prefieren sin cebolla. La audiencia se pregunta, ¿qué tipo de persona eres tú? Bueno, me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Mira, ni con cebolla ni sin cebolla. Yo voy directo al grano. Me gusta jugosita, me gusta que tenga el huevo que chorree, ¿sabes? Cuando la partes. Pero tampoco puedo desvelártelo todo en la primera conexión, Vicente. Si ya conectamos contigo, ya lo saben, hoy estrenamos Terreta de Sabores cada semana, cada martes. Que dedicamos a la salud, a la gastronomía y al bienestar. Estaremos en un restaurante diferente de la ciudad de Alicante y de la comarca de la Alacantí para descubrirles una nueva receta. En esta ocasión, tortilla de patatas. Ya lo han escuchado de la mano de Vicente Hipólito. Hoy acabamos con música y con un adelanto de la huella. Va a venir Javier Santa Cruz, que está en un programa de Antena 3. No sé si podía decir la cadena, pero ya lo saben. Publicidad, cabecera, empezamos. Y bueno, pues ya lo saben, programa de las planadas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahora sí que sí empieza la esplanada. Ya lo saben, hoy tengo el día cruzado. Hoy tengo el día cruzado porque me he despertado y he dicho qué ganas tengo de ir a la esplanada, pero qué ganas, pocas ganas tengo de hablar. Y aún así, he sacado fuerzas para estar con ustedes. Imagino que me van a entender. Hoy digo que he sacado fuerzas porque vamos a tratar uno de los temas que para mí son fundamentales, que es la salud, porque es un pilar básico de la vida. Asociaciones como Adacea hacen muchísimo, no solo por Alicante, sino también por los alicantinos. 400.000 personas en España sufren daño cerebral adquirido. Y por ello es tan importante que el entramado social también tenga herramientas para suprimación en el año 2004. Y hasta el día de hoy estáis a puntito de cumplir 20 años. Muy buenas tardes, Ignasi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo recuerdas esa andadura cuando empezó en el 2004? No sé si tú estabas cuando se formó, imagino que no, pero seguro que tus compañeros te han podido comentar cómo ha sido la evolución, cómo han crecido en estos, como decíamos, dos décadas. Pues la asociación nació de un pequeño grupo de familiares, de personas afectadas, que en ese momento se encontraban con muchas necesidades. Y claro, en aquel momento las ayudas, los sistemas de atención todavía no estaban, bueno, han ido mejorando con el tiempo. Y pues eso, de todas aquellas necesidades fue surgiendo a la CEA. Se pusieron de acuerdo, se pusieron a trabajar, dedicando muchísimo de su tiempo. Y poco a poco la asociación ha ido creciendo hasta donde estamos hoy, que hace poco hemos conseguido ya llegar a la barrera de los 400 socios. Y nada, pues con muchos programas, ya intentando cubrir todas las fases y la mayor parte de los ámbitos de las necesidades también de las personas y de las familias, cuando llega el daño cerebral, pues ahí como llegan al hospital, ya nosotros desde el primer momento tenemos un programa de hospitales que nuestras trabajadoras sociales y familiares se ponen en contacto ya o se ofrecen para poder acompañarles, para poder asesorarles en todo ese inicio que es muy brusco y muy complicado, en el que surgen muchísimas dudas. Y bueno, pues a partir de ahí ir viendo cómo acompañarles en ese camino. Enseguida te vamos a preguntar, para conoceros más en profundidad, pero ya sabes cómo es esto de la televisión. Ustedes también, Vicente Hipólite nos está pidiendo paso y es que está en las cocinas del Nou Piné, preparado ya para empezar esta masterclass de tortilla de patatas. Vicente, cuéntanos un poquito más. Así es, como te comentábamos, estamos con Dana Rotaru, que es la ganadora del segundo premio del concurso de tortilla de patatas de la provincia de Alicante, en Alicante Gastronómica. Muy buenas tardes, Dana. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en La Planada. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Queremos que nos cuentes un poquito tus secretos. Para empezar veo que es una tortilla que va a llevar cebolla. Es una tortilla que lleva cebolla. Mi paso es, primero, tostar la cebolla. Sí, espera un segundo, un segundo, un segundo, antes de tostarla. Te quiero preguntar por el tipo de patata que utiliza. Yo utilizo una patata agria, una cebolla común, los huevos y los huevos camperos, por supuesto. De gallinas felices, imagino. Por supuesto, muy felices. Vale, pues entonces el siguiente paso que haces es tostar la cebolla, ¿verdad? Vale, y Dana, dejas la cebolla tostar, ¿cuánto? ¿Unos cinco minutos? Unos cinco minutitos y después ya le echamos un buen aceite de oliva y el siguiente paso es freír la patata. ¿El aceite que utilizas es aceite de oliva virgen extra o...? Ingen extra. Vale, ¿y qué proporción más o menos utilizas de patatas y huevos? Más o menos sobre un kilo doscientos y sobre ocho huevos, según lo que me pida la patata. ¿La proporción de un huevo más, si has pensado, por ejemplo, cinco patatas, ¿meter seis huevos? No, yo no llevo esa proporción. Yo lo que me pida la patata. Yo según lo que me pida la patata, pues eso es lo que le pongo de huevos. Una pregunta importante, ¿cuándo es el momento de salar las patatas? Yo las salo antes porque me gusta dejarla un poquito, que coja el sabor toda la patata a sal. Así cada patata se queda con el sabor a sal. Ya estamos viendo un poco la previa de lo que va a ser esta tortilla de patatas que estamos deseando probar. Y vemos que a la cebolla no has echado aceite, ¿verdad? No, para nada. La cebolla, una vez que esté en el punto tostadito, es cuando le voy a echar el aceite. Vale. Entonces, Dana, el siguiente paso, cuando este esté doradito, va a ser echarle aceite a la sartén, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto aceite más o menos tenemos que echarle? Lo he hecho a ojo. A ojo. Bueno, pues yo creo que más o menos vamos teniendo aquí la materia prima. Recordamos, patata agria, la proporción que nos has comentado de huevos con gallinas camperas y felices. Y el siguiente paso, que será la siguiente conexión que hagamos, te dejamos que sigas hablando con tu invitado, Carlos, será para mostrarte cómo mezclamos el huevo y la patata y cómo Dana termina con la tortilla. Que la pregunta que yo te voy a hacer ahora es, ¿te gusta la tortilla poco cocinada o muy cocinada? De momento, Dana, ¿le podemos dar alguna pista a Carlos cómo va a ser la tuya? A ver, a mí no me gusta que esté con el huevo chorreando, pero sí que me gusta que esté jugosita. Bueno, pues Dana, vamos a ver cómo queda. Despedimos la conexión con Carlos hasta dentro de 10 minutitos que estaremos a punto de terminar esta tortilla, Carlos. Bueno, Dana, no ve la esplanada, porque yo una cosa digo siempre y es que la tortilla cuanto más chorrea, mejor es. Esto ya es opción personal, que luego ustedes desde casa hagan lo que quieran y Dana, pues si quiere hacerla cuajadita, también bien. Pero a mí sin cuajar, son cosas que pasan y nada así. Es un poco complicado, hablar de tortilla de patatas de daño, pero la adquirida aún así, bueno, pues nos van a ir pidiendo paso. Estábamos hablando sobre la importancia que tiene la asociación, hablabas de que cada vez en estos 20 años habéis intentado ir creciendo. Como casi una familia, ¿no? Porque surge de familiares que habían tenido alguna persona con daño cerebral adquirido, que se involucran. Y poco a poco se ha creado todo un entramado de personas, usuarios, que necesitan diariamente de los servicios que han ido ampliándose también. Claro, sí, en ese sentido, en la CEA siempre hemos intentado mantener ese concepto de familia y de cercanía. Así que es verdad que, claro, conforme vas creciendo, pues supone un reto, pero aún así, al ser, trabajamos mucho la asociación. Y entonces, en ese sentido, y la participación de la gente. Entonces, hacemos muchos eventos, como el de mañana, en el que, bueno, al ser el día del daño cerebral, pues salimos a la calle, montamos mesas informativas aquí en Alicante, también en Elche y en San Vicente vamos a estar. Luego también, pues otros eventos, ahora el 13 de noviembre montamos un rastrillo solidario en la plaza del ayuntamiento aquí de Alicante. Estaremos también el fin de semana siguiente en el Hada con un concierto. O sea que, vamos generando mucho movimiento para que las familias, para que todos aquellos amigos de la asociación y tal, puedan venir a compartir con nosotros, pues, ratos y momentos que suelen ser muy chulos y que, bueno, pues también son una gran parte de lo que hacemos. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en este Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Se celebra mañana, para aquellos que no lo sepan, aunque se lo hemos venido recordando a lo largo de todo el programa, este 26 de octubre, señalado en el calendario, y que vosotros celebráis en las calles, reivindicando también, porque a las 12 habrá la lectura de un manifiesto, ¿cuál es la reivindicación de este año? Porque siempre estos días vienen aparejados de una reivindicación firme. Claro, o sea, bueno, ADACEA forma parte de una federación, que es la FEDACE, que es la Federación Nacional de Daño Cerebral Adquirido. Y entonces, todos los años nos ponemos de acuerdo todas las entidades, y este año la reivindicación principal va en el sentido de la accesibilidad cognitiva. Somos mucho más conscientes de elementos y de barreras arquitectónicas, por ejemplo, de la accesibilidad física, pero no tanto de la cognitiva, que es uno de los grandes problemas que conlleva el daño cerebral en cuanto que conlleva una discapacidad que muchas veces no se ve y que requiere de un acompañamiento, de unas indicaciones que son diferentes. Por ejemplo, una persona con daño cerebral igual tiene afectado el habla, y entonces tiene que tener delante, por ejemplo, si va a una estación de trenes o de autobuses, alguien que pueda acompañarle, que disponga también del tiempo para hacerlo, para hacerlo, que pueda ayudarle con las indicaciones, por ejemplo, con el tema de los horarios, puede ser complicado para ellos, o incluso a la hora de pagar, todo este tipo de cosas implica unas dificultades y unas barreras que se pueden abordar y que como sociedad y como entidades, las empresas, las instituciones, es necesario que abordemos y que nos pongamos a ello, igual que hemos hecho con las barreras arquitectónicas en muchos casos, por ejemplo. Sí, además se hizo una ley para intentar que todos los edificios públicos tuvieran esas facilidades para las personas que lo tenían más complicado, con movilidad reducida o que tenían que tener el uso de las sillas de ruedas, así que es ponerse manos a la obra y luego está demostrado que sí que se puede hacer lo que parece un mundo, si se trabaja como sociedad, se puede llegar a ello. Hay también mesas informativas en esa plaza del 25 de mayo mañana, ¿de qué se va a informar a la sociedad? Bueno, pues va a ser una jornada lúdica, informativa, vamos a estar haciéndonos fotos e invitando a la gente a que se haga fotos, pues el gesto del día del año cerebral es ponerse la mano en la cabeza y hacerse una foto y subirla a las redes sociales, de hecho invitamos a todo el mundo que mañana lo haga, siguiendo las redes sociales de Adacea, tanto en Facebook, Instagram y demás, pues veréis un poco los hashtags y tal que vamos moviendo, o sea que el que quiera puede colaborar con nosotros y es una forma importante para darle visibilidad, porque al final si mucha gente lo comparte va a llegar a mucha gente y mucha gente al final nos va a conocer, que es también una de las funciones de este tipo de eventos. Entonces en la plaza del 25 de mayo ahí en el mercado, pues además habrá un juego de alimentación saludable, como una de las formas también de prevención del daño cerebral, el tema de los hábitos de vida saludable, el año pasado trabajamos el deporte, este año estamos haciendo el tema de la alimentación y luego pues eso, acercándonos a la gente, al que quiera conocernos, pues dándole la información o podrán colaborar con nosotros y demás. 400.000 personas en España han sufrido, bueno hasta 2022 este daño cerebral adquirido, son unos números muy elevados, parece que, claro si lo comparamos con los 47 millones de personas que viven en España, quizás no lo parezca, pero 400.000 personas que tienen daño cerebral adquirido, es un número muy alto, es una cifra que puede llegar a asustar. Sí, de hecho lo es y cada año aumenta, efectivamente. Al final son causas que, las que provocan el daño cerebral que son muy comunes, al final el tema del ictus, todos conocemos gente que ha tenido un ictus, o bueno luego están otras causas que no son tan comunes como el tumor cerebral, o los accidentes de tráfico también provocan en muchos casos daño cerebral, o los ahogamientos, que esto no es tan común, que cuando una persona, por ejemplo ahora en verano que siempre vemos noticias de ahogamientos y demás, pues pasado un tiempo, si esa persona no ha conseguido respirar, pues al no llegar el oxígeno al cerebro, efectivamente, se produce ese daño, y en muchos casos luego deja secuelas. Sí que es verdad que con el tema del ictus se ha avanzado mucho con el código ictus y demás, y al atender a la persona mucho antes, las secuelas son menores, pero aún así es bastante común que alguna secuela quede. Y entonces pues tenemos que seguir trabajando, porque es algo que es que al final nos puede pasar a cualquiera, al final llevamos un ritmo de vida también muy acelerado, el estrés, comemos a veces un poco regular, no siempre hacemos deporte, son cosas que afectan y tenemos que cuidarlas, es importante que las cuidemos. Para la gente que está en casa, cuídense mucho, tengan en cuenta ese código ictus que cada vez hablamos más, que damos visibilidad, como decíamos, no solo en este día, esta semana también se celebra el Día Mundial del Ictus, de 431.000 personas que sufren daño cerebral adquirido, más de 360.000 son por ictus, así que ya lo saben, es muy importante, y asociaciones como la vuestra que están ahí, desde el primer momento, ¿cómo recibís a los primeros usuarios en ese primer momento? Lo has comentado antes, no quiero dejar pasarlo por alto, porque decías que a veces es incluso el shock que tienen. Claro, hay que tener en cuenta que cada familia lo asume y lo aborda de una forma diferente. Lo que decía antes también es que ahora estamos trabajando mucho en colaboración con los hospitales, porque al final la persona que tiene un ictus o cualquier otra de las causas, el primer lugar en el que va a estar va a ser el hospital, y en ese momento la persona afectada no es la que está, no es consciente, porque muchas veces o están en coma o todavía no son conscientes de lo que está ocurriendo, y es más la familia. Entonces, lo que estamos intentando es desde el primer momento ofrecernos para acompañarles, ofrecerles asesoramiento en cuanto que surgen mil dudas, y normalmente las familias están muy perdidas, están todavía en shock, y poco a poco se van resolviendo, se va acompañando, y se va intentando buscar soluciones a las nuevas realidades a las que se enfrenta la familia, pues la posible pérdida de un trabajo y la consecuente pérdida de poder adquisitivo para esa familia, pues si los padres se tienen que implicar para ayudar, hay una reestructuración familiar muy grande que conlleva un tiempo y un proceso, y entonces, pues en ese sentido intentamos desde diferentes perspectivas, porque ayudamos, por ejemplo, también tenemos actividades para los familiares, para que puedan hablar y hablar también con otras familias que han pasado por ese camino, y muchas veces entre ellos se ayudan mucho porque ya han tenido esa experiencia previa, o luego todo el tema de papeleos y documentación que va a haber que rellenar, y en ese sentido, pues nuestras trabajadoras sociales van a poder acompañarles y ayudarles, entonces, es un proceso duro, pero que se lleva a cabo, y que, bueno, nuestro lema un poco de la asociación es que una vida salvada merece ser vivida y con dignidad, y lo vemos también eso, que en el día a día luego se producen momentos muy bonitos también, y de salir adelante, y eso es una parte también muy gratificante de lo que hacemos. ¡Qué bonito, qué bonito! A mí cuando venís las asociaciones, a nosotros en general, nos gusta también que esto sirva a escaparate, ¿cómo puede ayudar la gente? ¿Cómo se puede sumar a vosotros? ¿Cómo puede aportar su granito de arena? Porque la audiencia de las palabras es muy solidaria, y siempre tienen esa pregunta y nosotros trasladamos, somos meros altavoces. Pues que bien, muchísimas gracias, porque al final nos viene muy bien este tipo de cosas, y esta colaboración, porque al final para nosotros es una colaboración. Nada, lo que decía, mañana día del daño cerebral, pues solo compartiendo en redes sociales ya va a ser una ayuda, porque al final una de las grandes necesidades es que la gente cuando tiene ese daño cerebral sepa que estamos ahí, y puedan llamarnos, y esa es una función muy importante. Y luego, por ejemplo, esta semana pasada presentamos el calendario solitario de la asociación, que bueno, ya se ha puesto a la venta, y por tanto también es una forma muy bonita de colaborar, pues también asistiendo a los eventos que llevamos a cabo, pues como decía ahora el rastrillo, o un concierto que vamos a hacer un poquito más adelante, pues este tipo de acciones, y ya luego el que quiera ir un poquito más allá, pues puede asociarse a la asociación, o simplemente recibir el newsletter, que enviamos de noticias y estar ahí pendiente, porque muchas veces luego de ahí surge, o vendemos lotería, pues puede ser algo tan sencillo como eso. Y mire, se pueden hacer ricos. Efectivamente, entonces al final cualquier cosa es una ayuda importante y muy agradecidos. Pues muchísimas gracias Ignasi por estar con nosotros, por transmitirnos un poco del lema que tiene Adacea, y por compartir este día que para vosotros es tan importante. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y como los gestos son importantes, mira, nos despedimos así de ti. Gracias por estar hoy en la esplanada. Mira, ya cambiando un poquito de tema. ¿Tortilla hecha, cuajada, sin cuajar, con cebolla, sin cebolla? Yo diría que sin cebolla, poco cuajada. ¿Ves? Si es que es de los míos. Señoras y señores, vámonos con Vicente. ¡Vicente! Que te estamos esperando. Cuéntanos, ¿con quién y cómo estás haciendo esa tortilla? Bueno, bueno, ¿qué pinta esta patata? Mira, ya está doradita. Bueno, no sé si lo que está dorado es la cebolla. Carlos, pensábamos que te hacía falta una conexión más para aprender bien a saber cómo cocinar una tortilla de patatas. Dana, ¿cuánto tiempo ha estado más o menos la patata a fuego? Más o menos unos 15 minutos, por ahí. Con fuego medio-alto, ¿verdad? Primero con fuego alto y después fuego bajo. Luego fuego bajo. Vale. Y ahora, ¿cuándo retiramos la patata, la mezclamos directamente con el huevo o la dejamos reposar un poquito? Ahora, cuando saquemos la patata, la dejamos reposar un poquito. Para que no esté muy caliente la patata, porque si metemos los huevos calientes a la patata, se nos cogería el huevo. Vale. O sea, lo que queremos evitar es que se empiece a cocinar ya el huevo, ¿verdad? Exactamente. Vale. Dana, quería preguntarte un poquito, que me contaras un poco la experiencia del concurso en Alicante Gastronómica. ¿Cómo fue que tú decidieras apuntarte? ¿Cómo fue la experiencia del concurso? La experiencia del concurso fue muy buena. A ver, me apunté gracias a un amigo, cliente de aquí, Pedro Adán, que me dijo Dana, mira lo que han sacado, apúntate. Y yo digo, ¿pero dónde voy a ir yo? ¿Tú has visto todas las tortillas que se hacen por ahí? Digo, yo no puedo hacer eso. Bueno, sí que puedes, apúntate, apúntate al final. Tanto que me dio la lata, pues digo, bueno, me voy a apuntar. Y aquí estoy, me apunté, aunque allí los nervios siempre pasan facturas. Pero bueno, gracias a Dios, quedé segunda y encantadísima. Y espero participar el año que viene en el Nacional. Bueno, pues hay que agradecérselo también a tu amigo que te ha dado este empujón y que ahora te ves con ganas de presentarte en el Nacional. Por supuesto, y dando gracias también a todos los clientes que me apoyan y que están día a día ahí apoyándome en todo. Bueno, Dana, pues vamos a, no sé cuándo quieras tú, retirar las patatas. Y lo siguiente que vamos a mostrar ya a la audiencia es cuando la patata y el huevo se juntan y empezamos a hacer la tortilla. Así que, Carlos, te dejo que sigas con tus invitados, pero estate atento porque en breve vamos a finalizar, a culminar con esta tortilla de patatas que tiene muy, muy buena pinta. Bueno, si te dijera yo, qué buena pinta. Y es que esto no se hace. Yo lo tengo por contrato y lo digo muchas veces. No se puede cocinar en presencia mía y menos a estas horas mientras hacemos el programa porque, claro, es la hora de la merienda, casi la cena. Y oye, muy mal, muy mal, Vicente, pero tiene muy buena pinta. Pinta exquisita, incluso con cebollas y cuajada. Tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Javier Santa Cruz, joven, experimentado. Es una persona que está haciendo, iba a decir las Américas, pero más bien los Madrides. Sí, tal cual. Bienvenido a La Esplanada. ¿Qué tal? Gracias. Mira, tengo aquí apuntado la labor del equipo de La Esplanada. 18 segundos tardó Pablo López en darse la vuelta en un programa conocido de otra cadena que no es la nuestra. Sí. Y nueve segundos desde que empezaras a cantar. 18 desde que empezaras a tocar, 9 desde que empezaras a cantar. Ah, pues mira, no lo sabía. No lo sabía. Pensaba que había sido más. A mí se me hizo eterno. Es que eso que iba a preguntarte, ¿cómo se te hizo esos momentos? Porque para aquellos que no lo localicen, alguno habrá, la mayoría sabrán quién es Javier Santa Cruz, está participando en un programa de música que se llama La Voz y primero tienen unas audiciones a ciegas donde el jurado está dado la vuelta y solo que en el oído tienen que saber si les gusta o no. Decidieron cogerlo, adoptarlo, no desecharlo y solo tardaron, como les decíamos, 18. ¿Qué te estás llevando de esta experiencia que te ha abierto todo el mundo? De hecho, este fin de semana estuviste en la sala de One ya tocando con un público que ya te reconoce más si cabe. Sí, bueno, el público, hubo gente que me reconocía, hubo gente que vino incluso para verme a mí, conocido, y la verdad que fue una pasada. Yo no me esperaba el calor del público tan intenso, fue muy guay, fue muy guay. Yo salí con vergüenza, incluso lo dije en un momento, dije, estoy un poco impactado porque yo no suelo estar en un escenario, suelo estar en el plató, he estado en la calle sobre todo tocando y ahora estoy aquí delante de vosotros agradecido, yo lo di todo, dejé la poca voz que me quedaba porque estoy acá atarrado y aún así, muy bien, me lo pasé muy bien. Has cambiado de escenario y ha sido un escenario porque, como has dicho, durante mucho tiempo tu hábitat natural ha sido la calle, has tocado mucho ahí, ¿cómo es tocar en la calle? Porque lo vemos y a veces parece que es incluso un escaparate, parece una locura y una frivolidad, pero la calle suele ser también un escaparate para nuevos talentos. Sí, 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 de hecho en la calle te das cuenta de si realmente a la gente le gusta lo que haces porque la gente puede seguir de largo y seguir caminando y pasar de ti, pero es curioso porque se hace un corro de gente que dices, joder, me han escogido a mí sin tener, porque ellos tendrán más cosas que hacer, o sea, están pasando por aquí y en algún sitio. Sí, el tiempo no se devuelve, el dinero quizás sí. Claro, claro, y fue impresionante, yo, o sea, al principio me acuerdo que yo era más vergonzoso, separaba gente, ay, muy guay, pero conforme saqué ella, mi foa, ¿no?, como dicen, no sé, conforme saqué mi yo y mi fuerza y mi potencia en la voz, la gente, de, buah, pero hacer corros de gente, una vez me paró la policía, o sea, llamaron a la policía porque había taponado una calle de allí de Valencia, que es donde estoy ahora viviendo, y tapé una calle, vino la policía, la gente se puso a bochear, yo, no, 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 hombre, tal, no sé qué, entienden, digo que todavía me he quitado los instrumentos, no, 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 el pacificador ante las autoridades pertinentes, tú has llegado a decir que has ganado 200 euros por tocar en la calle en un día. Sí, no, en una tarde. En más de una hora, un poco más de una hora. Entre dos y tres horas. Ostras. Sí, sí, sí. Esto es posible. Pero Valencia, verano, pleno de guiris, claro, la plaza del centro, sí, sí, sí. ¿Cuándo empezaste a tocar la música? ¿Cuándo empezaste a adentrarte en esta locura de mundo? Porque al final no deja de ser una locura que se ha convertido en tu día a día. La música de siempre, a tocar en la calle, fue un día que me dio la vena y dije, buah, para estar haciendo la quimia habitación con el looper, los dos amplistas, no sé qué, los saco a la calle a ver qué pasa, ¿no? También porque había visto vídeos en internet de gente que lo hacía y dije, pues, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si es lo que me gusta. Yo mientras estaba estudiando para marino mercante y dije, pues, bueno, igual me saco 20 euros y la primera vez que salí estuve una hora y media, igual me saqué, pues, 80 o así. Y dije, buah, locura. O sea, he estado trabajando de socorrista por 3,90, ¿sabes? Claro, no, no, la diferencia se nota. Entonces digo, joder. Y además haciendo lo que te gusta, ¿te has preparado para ello? ¿Todo ha venido de una manera autodidacta? No, o sea, yo no me estaba preparando para esto, simplemente lo hacía porque... No, tú eras marinero. Claro, no, sí, yo iba a vivir en la mar, del mar, vaya. Pero llegó... O sea, como la música siempre me ha ido acompañando toda mi vida, porque es algo que me gusta, que lo he hecho por vocación y porque era mi pasión, pero nunca me había planteado vivir de esto, vivir 100% de esto, solo y exclusivamente, dedicándome a ello. Y aquí estoy. Me gusta porque has dicho que planteaste vivir en el mar, ser marinero. He visto que en tu brazo, claro, es que yo soy muy observador, lo tengo muy cerca, lo tengo más fácil que ustedes, seguramente. Javier, Santa Cruz está lleno de tatuajes, muchos de ellos... Estoy viendo la cámara ahí, digo, es como... Tengo bastantes barcos y olas y cosas. Claro, tu música también es marinera, tiene esos aires levantinos, mediterráneos. A ver, no, la verdad que no. Bueno, sí, hablo mucho de eso. A veces me gusta ser muy romántico, pero tú puedes decirme, mira, no. A ver, la verdad que sí que hablo también de partes del surf y tal, ¿sabes? Un poco... Sí que son un poco costeras, ¿sabes? Un poco surferas, ¿sabes? Sí, pero de mediterráneo, poco. Claro, es que yo también he estado mucho tiempo viviendo, o sea, he crecido aquí y para mí la terreta es la terreta, siempre lo será, pero yo he crecido, bueno, he crecido, he vivido muchos años en Asturias, que es donde hay mucha caña de olas y del mar Cantábrico. Alguna más que aquí. Claro, sí, sí, sí. Has estado también en Bolivia, has estado en Dinamarca. ¿Esto te ha ayudado para superarte, para poder aventurarte más si cabe en esta aventura de la música? Bueno, al final absorbes, ¿no? Diferentes culturas, diferentes formas de ver la música, unas más movidas, otras más tranquilas. Por ejemplo, pues obviamente en Sudamérica música más movida, en Dinamarca música más jazz, más calmada, el clima acompaña, ¿no? Supongo. Y bueno, al final se mezcla todo y creas tu propio estilo, supongo. ¿Cómo te ves en un futuro? En un futuro, pues como en la sala de One, o sea, dando todo lo que pueda de mí al público porque es que me encanta. O sea, de hecho, antes de salir al público, estaba asustado porque decía, guay, si esto no es lo que me gusta y si no me quiero dedicar a esto, porque lo estaba pasando mal antes de entrar al stage, iba a decir, al... Al escenario. Al escenario, claro, antes de entrar al escenario lo estaba pasando mal. Y igual no me compensa, ¿sabes? Estar allí cuatro horas con la barriga que me va a explotar. Pero después es que lo compensa. O sea, estás en el escenario, ves a la gente que te aplaude, ves que aprecian tu arte y es recíproco, ¿no? Ellos te aportan y tú aportas. Muy bonito. ¿Ahora ya lo tienes claro? Quiero vivir encima de un escenario, te lo digo, sí, sí, sí. Oye, has traído la guitarra, ¿quieres tocar algo? Desde arriba me van a matar porque ellos siempre dicen, es que no se escucha como debería. Ya, me imagino. Le metéis un poquito de revero ahí o algo. No sé si se puede. Tú pide por esa boquita. Vale, pues, mira, siempre canto en inglés porque es algo que se me ha quedado, pero esta vez en primicia voy a cantar en español aquí en la tele. Éxito, ¿eh? Esto nos lo apuntamos. Claro. Javier Santa Cruz en exclusiva cantando en castellano. Bueno, mis canciones son en castellano, las que estoy ahora por lanzar, pero... las covers suelen ser de, pues, The Road Jack, Best Parts, ¿sabes? Canciones en inglés. Pero, pero bueno, venga, vamos allá. A ver. Estoy nervioso, tío. No, hombre, no, no estés nervioso. Sí, solo estoy yo viéndote. Bueno. Ahora que no nos ve nadie. Claro, no, casi. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. Está genial, madre mía. Inserten aplausos a la gente que está aquí que aplauda. Muy bien, que se escuche, que se escuche que hoy tenemos público, hombre. Una maravilla. El mayor de los éxitos te deseamos. Javier Santa Cruz. Para todos ustedes, Javier Santa Cruz, no lo pierdan de vista que va a triunfar mucho. Bueno, alicantino y para el mundo. Tortilla de patatas, con cebolla, sin cebolla, cuajada o sin cuajar. Yo, el chico que estaba antes no lo conozco, pero ¿cómo no le vas a poner cebolla a una tortilla? A mí es que no me gusta con cebolla. En fin, bueno, pues no le pongas tomate a la pizza, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. El otro día estuve con una persona que es asiática y me dijo, yo a la tortilla le pongo tomate. Ah, bueno. ¿Has visto? Si es que por poner ya le pueden ponerle todo. En el libro de los gustos no hay nada. No hay nada escrito. Vamos a ver cómo va Vicente. Vicente, cuéntanos en qué punto se encuentra esta tortilla de patatas tan longeva. Carlos, última conexión para mostrarte una de las mejores tortillas de la provincia de Alicante. Ya hemos sacado las patatas, bueno, Dana ha sacado las patatas, yo sabes que me atribuyo muchas veces el mérito. Y ahora está... Tenemos ahí rompiendo huevos. Tres, cuatro, cinco, seis... Siete huevitos. Siete huevitos. Que, Dana, veo que no los bates antes. No los bato para no castigar el huevo. Esto no lo había escuchado nunca. Bueno, que cada maestro tiene su librillo y su coquillo. Nos decías antes que también te habías guardado unos secretitos que no los ibas a decir. Exacto. Hombre, pero la audiencia de Alacante igual está deseando... Bueno, pero para que sepan el secreto, tendrán que venir a probar la tortilla. Muy bien. Buena public, el no pinet en San Gabriel. Vale, entonces, vas a echar directamente los huevos. Y imagino que lo remueves un poquito. Remover sí que lo removo ahora. Vale, que tenemos la patata. Vale, los huevos. Los echamos. Y ya vamos mezclando con mucho cuidado de no castigar muchos huevos, ¿vale? Imagino que ahora pruebas y corriges sal, ¿no? No. Ya tengo mi punto de sal, que es uno de los puntos que tengo, uno de los secretos. O sea, no me hace falta ni probar, ni rectificar, ni nada. Lo tienes ya todo medido, ¿eh? Muy bien. Sí, exacto. Entonces, ahora vamos a calentar la sartén primero a tope, para que esté bien calentita, y después ya echamos el mejunque. Me comentabas que buscamos una tortilla que esté jugosa, pero que no te gusta que esté cruda, ¿verdad? Pero que no esté con el huevo choreando, exacto. Vale. Entonces, ahora imagino que la dejarás un poquito más de la cuenta, ¿no? Un poquito, sí. Solo un poquito. Dana, coméntanos, ¿cuándo empezaste a hacer tortillas? A ver, yo estamos en el año 2022, empecé a hacer tortillas en el año 2009, que me salían como culo. Pero bueno, perdón. Pero bueno, poco a poco uno va tomando experiencia y cogiendo truquito de aquí, truquito de allá y... ¿Esto quiere decir que si Carlos, presentador de La Esplanada, empieza a hacer hoy tortillas, dentro de aproximadamente 13 años, ¿puede competir contigo? No creo que le haga falta tanto tiempo. No creo. Porque, a ver, te estoy sincero, sincera, nunca te sale una tortilla igual. Nunca. Por más que yo te dé una receta mía, no te va a salir como la mía. Es más, a mí nunca me sale la tortilla igual. Intento que me salga igual, pero no me sale. ¿Ni siquiera midiendo las cantidades? Ni siquiera midiendo las cantidades. Porque todo eso afecta al estado de ánimo que uno tiene. ¿Cómo? Por si no lo sabíais. No, no, la verdad es que no la había considerado esta opción. Vale. El aceite ya lo tenemos conectito. Entonces vamos a poner ya las patatitas, ¿vale? Meneamos un poquito. Y ahora esperamos un poquito para darle la vuelta. Me gusta que esté un poquito doradita por debajo, por el otro lado, y chimpum. ¿Le vas a dar solamente una vuelta? ¿Le voy a dar dos vueltas? Para asegurarte de que se hace bien. Exactamente. Me ha sorprendido, fíjate, que no probaras para ver si había que corregir el punto de sal. Bueno, ahora ya lo dirás tú, que vas a probar la tortilla, a ver si está bien de sal, o está sosa, o cómo está. Tengo muchas ganas, tengo que decir la verdad. Muchas gracias. Estamos pensando ya ideas, Dana, para el siguiente programa. ¿Qué plato también se te da bien hacer a ti, que sea típico de la provincia de Alicante? Los arroces también se me dan muy bien. Exacto. Bueno, pues vamos cogiendo ideas, porque el arroz es un plato que estoy seguro que saldrá en terreta de sabores antes o después. Y es posible que hagamos de diferentes variedades, creo que sí, ¿verdad, Carlos? La olleta alicantina, por ejemplo, que ahora que viene fresquito apetece, también un buen plato de olleta apetece mucho. Todo lo que sea cosa de cuchara, sí. Pues vamos cogiendo ideas para los siguientes programas. Bueno, llega el momento de darle la vuelta, ¿verdad? Vale. Uy, qué color. Qué rico. Fíjate que yo, con ese color, por las tortillas que yo suelo hacer, yo no le devolvería a dar la vuelta, pero claro, cada uno… A ver, depende cómo te gusta. Si te gusta con el huevo chorreando, sería ahora darle un toquecito fuerte y ya está. Pero a mí, lo vuelvo a repetir, no me gusta que te con el huevo chorreando, me gusta que esté jugosa. Es verdad que esto es algo que ha ido cambiando mucho, porque aquí en Alicante las tortillas que se hacían, creo que se cocinaban mucho más. Y en los últimos años, cada vez se hace con el huevo un poquito más crudo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Creo que es algo que es una tendencia que ha ido cambiando. Y yo creo que también me he ido acostumbrando a comerme tortillas menos hechas y, vamos, ahora me gustan así. La tenemos, la has tocado y la sientes, te está diciendo que ya está. La siento y dice, ya está, sácame. Vamos a sacarla. Bueno, Carlos, pues ya estás viendo qué pinta tiene este primer plato que hemos elegido para terreta de sabores. Oh, muy bien. Tenemos la tortilla del Nopiné, segundo premio de la provincia de Alicante, ¿vale? Enseguida la abrimos y veis cómo me ha quedado, ¿vale? Para mí esto tiene pinta de mejor tortilla. De primer premio. Vicente, muchas gracias, Vicente. Vale, pues vamos a darle un corte y a ver el punto en el que ha quedado esta tortilla. Uy, impresionante. Qué buena pinta. Sí, 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 sí. Está jugosa, está jugosa. Yo creo que está, no sé si es como le gusta a Carlos, que le gusta así también poco hecha. Pues, Carlos, ya sabes, te espero por aquí a probar mi tortilla, ¿vale? Bueno, Dana, igual deberíamos hacer un poco los honores y probarla. O esperamos a que se enfríe un poquito. Depende de tu paladar, si te gusta bien caliente o no. Vale, vamos a esperar un minuto para no tener que ir de aquí del Nopiné a urgencias y luego la probaremos. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis abiertos en Nopiné? Llevamos abierto ya desde el 2009. Pero esto lo llevo ya de atrás mucho tiempo. ¿Siempre en el mismo sitio? Siempre en el mismo sitio. Yo empecé aquí de empleada, después me he quedado con el bar y aquí está, negocio familiar y ya está. Te has ido haciendo la jefa del bar. Exacto, y luchando para seguir para adelante porque no está la cosa... Está con la crisis y la luz y verdola y todo, no tienen amargaos. Me comentaba antes tu compañero que le queréis dar un giro y que estéis haciendo un cambio también, ¿no? En el local, en la carta. Sí, lo que te estaba comentando, que hemos empezado como un bar y poco a poco vamos enfocándolo como restaurante. Hemos visto los platos que tienen, tienen muy, muy buena pinta. Pero bueno, yo creo que igual ya podemos cortar un trocito y probarla. Si soplamos, creo que se puede... Dana, ¿tú la vas a probar también conmigo? ¿Cuál? Sí, mira, ¿me aguantas el micro? Venga. Vamos a ver. Uy, igual he sido un poquito ambicioso con este trozo. Sí, sopla para que no te quemes, ¿vale? ¿Qué te parece el punto de sal? El punto del huevo, lo que hemos comentado antes. Espectacular. No soy... Yo antes le he comentado a Dana que no soy muy fan de la tortilla de patata con cebolla, pero es que esta tortilla está impresionante. Bueno, pues Dana, Rotaru, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu cocina. Ha sido muy, muy amable por darnos esta masterclass y sobre todo por dejarnos probar tu tortilla que estaba exquisita. Muchas gracias a vosotros y ya sabes, Carlos, te espero aquí a probar la mejor tortilla de Alicante. Bueno, pues con la mejor tortilla de Alicante cerramos el primer capítulo de la sección de reta de sabores. Carlos, ve pensando en qué plato vamos a filmar la semana que viene. Ay, ¿qué me dice? No, ahora se me escucha, me escucho yo, ¿no? A ver, desde arriba me podéis decir si se oye o no. Ha sido... Ha sido... Ah, bueno, parezco odio... Ay, pues esto me encanta, parezco un hombre magnónimo. Me dice, la Rebe que no podíamos meterle a Javier Santacruz, me la han instaurado en mi micrófono. Pues me parece muy bien, porque con esta voz de Dios, señoras y señores, hoy en Alacantí Televisión, La Huella, vamos a ver un amante y enseguida estamos con Katy Ferrero. Este martes 25 de octubre a las 9 y media de la noche tenemos una cita en La Huella, el programa de Alacantí Televisión en el que tocamos ciencia, investigación, innovación, tecnología o medio ambiente. Hemos preparado contenidos tan interesantes como estos. Visitamos la finca Mosén Saez, donde dos semanas al año, en el mes de octubre, abren sus puertas para que podamos recoger la fruta directamente de los árboles. Es una aproximación al concepto de kilómetro cero. Entrevistamos al investigador Antonio Maestre, Premio Nacional de Investigación 2022 de Ciencias y Tecnología de Recursos Naturales para hablar de clima y de futuro. En la escuela conocemos a Resonante, un proyecto educativo y cultural de Alicante que fabrica instrumentos musicales a partir de cosas tan habituales como cajas de zapato o botellas de plástico. Y en el reto cerramos el círculo de TV Tenis. Vamos a ver los resultados del curso de inmersión que nos ofreció su promotor Enrique Martínez. Y acabamos, como siempre, con nuestra sección de noticias y agenda. Recuerden, el martes 25 de octubre, a las 9 y media de la noche, tenemos una cita en La Huella. Martes 25 de octubre, que precisamente es hoy, así que, como cada dos martes, dos veces al mes, tenemos con nosotros a Katy Ferrero. Katy, buenas tardes, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Vamos a hacer una matización, que me has dicho, oye, que acabo de escuchar una cosa que creo que no estaba bien. Sí, es Fernando Maestre. Fernando Maestre es el investigador de la Universidad de Alicante al que hemos entrevistado, que es uno de los expertos a nivel mundial en climatología. Y una entrevista muy interesante, por cierto. Pues enseguida te vamos a preguntar por ella, pero vamos a analizar de arriba abajo este cebo, como le llamamos comúnmente aquí en la televisión, para que ustedes se enganchen y conozcan un poco más todo lo que se va a tratar en La Huella. Y es que habéis ido de excursión, casi, a una finca. Esto es como cuando ibas al cole, que te llevaban en el autobús, parabas, bajaban todos, y en una finca que abre una vez al año sus puertas, se llama... Mosén-San, cuéntanos un poco, porque se dice fruta, ¿qué tipo de fruta? Era manzana, era granada... Granada-moyar. Granada-moyar, muy de la terreta. Sí, además tienen siete hectáreas cultivadas. Ahí es nada. Tienen quince hectáreas en total, en tres fincas, y una de ellas, que es la más grande, que tiene once hectáreas, la abre en dos semanas de octubre, coincidiendo con el punto en el que... Con la época, el punto óptimo, ¿no? En que la fruta está óptima para ser recogida, y lo bonito de esta jornada es que tú puedes ir en familia con amigos solo, y puedes o comprar las granadas directamente que están allí, o ponerte los guantes, el cesto, la tijera, y cortarlas de los árboles, ellos te dan indicaciones, también hay degustaciones, incluso tienen, bueno, pues en sus redes recetas para cocinar la granada y todo esto. Es que esto lo digo yo siempre, y como la granada se ha autodescubierto, quiero decir, quizás la palabra no es autodescubierto, sino la variedad, el amplio abanico de posibilidades que hay detrás de esta pieza de fruta que durante mucho tiempo en nuestra zona hemos tenido en abundancia y ha estado súper denostada, ha estado como dejada de lado, más que para comer después. Eso es lo que nos comenta Daniel Ten, que es uno de los cinco hermanos que está al frente de este negocio, que es un fruto que lleva en Levante, en Levante Español, seis mil años, y que realmente ahora se está poniendo en valor. Y una parte muy interesante de este reportaje, y del porqué, es que esto es el kilómetro cero total, es decir, es producir o consumir la fruta lo más cerca posible del hogar. Hombre, vas tú mismo. Claro, en el que se cultiva. Y esta finca está, sobre todo en término municipal de San Joan de Alacant, pero también un poquito en el Campello. La entrada la tiene por el Camí de Marco, al lado de Villamarco, muy cerquita de Villamarco. Hay un gran cartel que ponemos en SAE. Para que veas. Sí, sí. Y luego ellos, también un poco dentro de esa circularidad, lo que tienen es un proyecto para liofilizar la fruta. ¿Sabes? Esto es cuando las secas, pero conserva todas sus propiedades. Y ahí lo han ampliado no solo a las granadas, sino también a manzanas, fresas y otro tipo de productos. Así que no se pierde la fruta, porque nos comentaba, por ejemplo, que la fruta fea va a destrucción. Y también, es que yo te lo prometo, la granada me fascina. No sé por qué, pero bueno, es que vengo de Elche. Entonces, Elche, granada, magrana, estamos muy unidos por muchísimas cosas. Pues he descubierto también que la magrana, aparte de sus propiedades anticancerígenas, bueno, antioxidantes, como cualquier fruta roja, pues también sirve para productos de belleza. Es posible. Yo no lo he probado, pero sí. Pues mira, has aprendido una cosa nueva en la explanada. Te lo digo yo, que no soy científico, pero me lo han contado. Y me fascina, me fascina. Además, aprendí mucho la granada, mira tú por dónde, en Xi'an, donde los guerreros. Que yo fui allí y de repente vi que usaban una granada para todo y decía, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos y no la usamos. Sí, bueno, ya sabes, pasó también con la uva, ¿no? Incluso con la almendra. El aceite de almendra hasta hace no muchos años no se utilizaba y ahora se utiliza para cosmética y para un montón de cosas más. Bueno, supongo que íbamos cambiando un poco en función de cómo vamos conociendo el producto. Esta finca que habéis visitado, en La Huella, a las 9 y media, también entrevista a Fernando Maestre, acaba de recibir un premio, además, premio nacional. Bueno, uno de muchos, porque cuando te pones a explorar su currículum, la verdad es que es impresionante, porque tiene premios a nivel mundial. Y este que le han dado es el Premio Nacional de Investigación 2022 a las Ciencias. Tiene un nombre un poquito más largo, pero bueno, yo lo dejo ahí. Y aparte, él es investigador distinguido de la Universidad de Alicante y dirige el Laboratorio de Ecología, que analiza un poco los tipos de suelo y tal. Y es uno de los mayores expertos a nivel mundial en clima. Y hemos hablado, por supuesto, de cambio climático. Te voy a contar una cosa. Nos habéis adelantado en La Huella por la izquierda, porque nosotros queríamos tener a Fernando Maestre. Y es que siempre está tan ocupado, pero no hay reto que se le resista La Huella, lo conseguís todo. Bueno, a ver, hemos tardado. Esta entrevista se ha movido dos veces de fecha. Antes de que le dieran incluso el premio. Sí, sí, en agosto se la pedimos. Y bueno, la verdad, ¿eh? Contesta inmediatamente. Sí, sí, sí. Pero claro, tiene una agenda que es complicada. Hombre, además es profesor, investigador, lo tiene todo, Fernando. Pues habrá que verla esta noche para seguir empapándonos. Es muy recomendable, ¿eh? Yo me quedé sorprendida. Mira, yo por la cercanía he tenido mucha relación con Jorge Olcina. Sí. Y siempre que hablo con él me voy sintiendo que he aprendido un montón. Con esta entrevista os fuisteis con la misma sensación. Sabes cuando se apaga el piloto de la cámara, así un poco metafórico o muy romantizado este proceso. Pero cuando acabas la entrevista te vas a casa y dices, ostras, pues me ha abierto un poco los ojos de lo que está pasando. Sí, a ver, en dos partes, además. Una, en la actividad investigadora que desarrollan en el laboratorio, que es a nivel mundial. Nos hace una clasificación de los tipos de suelo súper fácil de entender. Y luego nos da muchas recetas para descarbonizar nuestras vidas, que a mí esa parte me ha parecido muy interesante. ¿Descarbonizar nuestras vidas? Sí, es decir, contaminar menos. Entonces es una retahíla muy lógica, pero que también se puede llevar a la práctica, porque un poco queríamos acabar la entrevista con ese mensaje de qué podemos hacer, o para mitigar este cambio climático que está aquí. Entre las cosas que se pueden hacer, pues por ejemplo el proyecto Resonante, que también se trata de reutilizar algunos elementos para convertirlos en instrumentos. Nos estamos yendo de tiempo, compañeros, ¿no? Me voy a tener que despedir, Cati, pero ya lo saben, la huella a partir de las nueve y media, hoy. Hoy a las nueve y media, la huella. Es recomendable verlo, ¿no? Sí, y Resonante muy interesante también, ¿eh? Esto lo hablaremos la próxima vez, aunque ya no lo tratéis en la huella, porque de verdad que es una de las cosas que más me fascina, pero nos hemos quedado sin tiempo para más. Gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. La huella a las nueve y media, señoras y señores, que no se lo pierdan, que es maravilloso este programa. Yo lo veo todos los martes. Nos vamos a ir, pero volveremos mañana. ¿A partir de cuándo? Pues de las siete y media, como siempre. No cambiamos la fecha, ¿no? Ni la hora tampoco. Descansen, cuídense y disfruten de lo que queda de día. ¡Suscríbete al canal!